¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Motorola Moto G5 S Plus. Arriba os dejaré una etiqueta con la comparativa del Motorola Moto E5 Plus de este año que comparamos anteriormente. Y vamos a utilizar algunos test sintéticos, como por ejemplo el Geekbench. Hoy nos voy a conversar con mi hermosa cara, así que vamos directamente al vídeo. Y empezamos. Pues aquí tenemos la puntuación, 828 en mononúcleo y 4236 en multinúcleo. Vamos a ver un poco el hardware de este smartphone. Aquí tenemos que tenemos Android 8.1, el smartphone tiene 3 GB de RAM y lleva un procesador Snapdragon 625 con 8 núcleos. Ahora vamos con el Antutu y le decimos prueba. De acuerdo, pues aquí tenemos la puntuación de 75.828 puntos y este es el resto de puntuaciones que tenemos aquí. Y ahora, por último, vamos con el 3 de Mark. De acuerdo, pues aquí tenemos ya los test. Y tenemos 474 por aquí. En esta ocasión tenemos también 420. Bueno, pues ya me comentáis cuál creéis que grinde más. Este o el Motorola Moto E5 Plus. Y ya tengo claro garanador. Y lo dejáis ahí abajo y ya vemos qué os parece. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos en redes sociales y os suscribís al canal. Y cuando lo hagáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo.